Oh, allá están haciendo algo, están grabando algo. Sí, el Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc. Y esa es la Alameda. Bueno, aquí tenemos que esperar a que nos den el paso, porque Cuauhtémoc es una ciudad muy ordenada. Así es que aquí no se anden atravesando a lo loco. Y si son turistas extranjeros, menos, porque siempre acostumbran a hacer lo que no pueden hacer en sus países, en nuestro país. Así que aquí hay mucho orden, como ven. Tenemos que esperar a que nos den el paso para atravesar. Adiós. Adiós. Por eso dicen que Cuauhtémoc es una ciudad diferente. Me dicen que por eso hay muchas cosas más. Esta es la iglesia de San Diego. Ah, esta es la iglesia de San Diego. Pero, como les comentaba, parece que todas están cerradas. Posiblemente por el... Vamos a ver si está abierto en la estación del tren. Y ahora es la Casa de la Cultura. Allá hay más nieves de queso con fresa. El lado de Momei. Vamos a ver aquí si se puede entrar. ¿Se puede entrar? Si se puede entrar. Miren ahí, puestos. Con juguetes típicos. Plata, parece plata. Oh, allá están haciendo algo. Están grabando algo. No sé qué es. Parece que también es para un TikTok o algo así. Ahorita les vamos a preguntar. Vamos a preguntarles qué hacen. Tecnológico de Cuautla. Sí, el Instituto Tecnológico de Cuautla. ¿Diseño de moda? No, esa es nuestra empresa. Estudiamos gestión empresarial. Ustedes estudian diseño empresarial en el Instituto Tecnológico de Cuautla. Y si están altas, vean, porque me tengo que hacer de puntitos para grabarlas. Es un proyecto escolar. Parecen modelos. Muchas gracias. ¿Podemos grabar? ¿Qué hacen? Pues yo no tengo problema. No, no hay problema. Ah, bueno. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Dónde grabo? Bueno, estoy estudiando diseño de empresas. Entonces estamos llevando a cabo una empresa que habla sobre ropa y diseño de moda. Empresa de moda. Ajá. Estamos haciendo precisamente la parte de la campaña comercial para nuestro proyecto. Por eso parecen modelos. Muchísimas gracias. Estas son las antiguas máquinas de ferrocarril y son originales, son vagones. Había una cabeza de máquina, pero la estamos tratando de localizar. Lo que sucede es que esas máquinas las utilizan mucho para las películas. Y como les comentaba también, para las telenovelas de Televisa y películas de aquí de México. Ese es como un alebrije. Vean. Solo que es de metal. Aquí ya se construyó una especie de auditorio. Aquí hay otro vagón, pero no encontramos la máquina. La cabeza. La mocha. ¿La qué? La mocha. ¿La mocha? ¿Qué te llamas? ¿Qué te decía? Va hecho la mocha. Ah. Es cuando era la pura... El puro motor. Dicen que le decían la mocha porque cuando dicen que va hecho la mocha, que va el puro motor a toda velocidad. Ahí estaba. Ahí está. Podemos ver varios... Varios vagones. Como una especie de pipa de tanque. Tanque chistena. Tanque chistena. Creo que aquí están. Pero creo que no se puede pasar por ahí. Pero podemos ver por aquí. Ajá, vamos a buscar por dónde se entra Miren, aquí hay otro vagón Y aquí hay cajas que todavía se pueden ver Antiguamente Ahí se ven las casas Miren, vean la casa Vean las casas Ah sí, la calle Y las casas como eran originalmente A ver, déjame ver esta casa Vean Aquí pasaba la vía Vean, toda la arquitectura baja De un nivel Sin inclinaciones Rosas planas Otro tanque Ay, miren, allá hay una fuente Y vean Vean lo que les digo de la arquitectura baja De techo plano Ahí sí tiene caída de losas Aquí estamos grabando los rieles Y vean Bueno, vean aquí con mi pie Vean lo ancho que es esto Estos se llaman durmien Los durmientes son Las maderas El que estoy pisando Son las que llevaba el tren Y estos son los rieles de metal Y estos durmientes Miren, vean Pesan Mucho Son muy Muy gruesas Las maderas Estas maderas son originales Me supongo Son originales, ¿no? Sí, parece que son Las originales Y este es otro vagón Con esto llenaban Con esto llenaban Los tanques cisterna ¿De qué los llenaban? Bueno, tendremos que preguntar ¿De qué los llenaban? Y ahí hay un carrito De esos pequeñitos Un gato Esperemos que nos permita Grabar el gato Es el gato Guardián De la estación De ferrocarril Si lo ven por aquí Cuídenlo Sí, pueden pasar Está dentro La locomotora La 279 Es la única Locomotora de vapor Que a sus 120 años De antigüedad Es la única Que funciona En el país Por eso es única Tienen muchos visitantes A visitarla Y normalmente La sacaban acá Fuera al andén Hasta poco antes De la pandemia Y hacía un recorridito Como de aquí A 500 metros Pero ya tiene Pues más de 3, 4 años Que ya no la sacan Pero la alquilan mucho Para filmar películas Algún promocional El año pasado Estuvo Grabaron una película mexicana Que se llama La suerte de Juan Y aquí estuvieron grabando Y el 15 de septiembre También estuvo prendida Todo el día Por ser vía nacional Y vino mucho visitante Y vino mucho visitante a verla ¿Y cuándo la volverán a prender? Es lo que no sabemos Pero como les digo Es la única locomotora Que funciona En todo el país Es esa de la foto ¿Verdad? Ajá Es la 279 Es la que va allá En aquella En la época de Porfirio Díaz El combustible Que se usaba Era el chapopote En los años 60 En los años 60 Del siglo pasado Fueron cambiadas a diésel Todo este tipo De locomotoras ¿Son estas larvejas? ¿Cuándo terminaban los tanques? Este Ah Esas pipas Que están allá Sí Las de Las que son color plateado Son las que llevaban El combustible O chapopote O diésel Y las que son rojas Son de agua Son las que llevaban Transportaban el agua Una cosa que se ve ahí Una tubería Ah Estas tuberías Tienen más de 100 años Y son tomas de agua Este Aquí pasaban también Las Las locomotoras Y echaban el agua A la caldera Y echaban el agua Y echaban el agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.